Sí, permanentemente todos los meses se abre, bueno, 18 fueron las denuncias encontradas, además queríamos informar, ayer tuvimos una reunión con los nuevos jefes de policía, bueno, un poco le planteamos que esta queja que tenemos, creo que tiene la comunidad de que vengan los jefes y se los lleven rápido, no es una queja en particular contra alguien, sino que tiene que ver con esto de que cuando están conociendo la ciudad, cuando estamos integrándolos a lo que es el trabajo institucional, se lo llevan, entonces bueno, le dimos la bienvenida por supuesto, le ofrecimos el tema del trabajo conjunto y digamos, se van a hacer reuniones con Guardia Urbana, con gente de habilitaciones, con gente de todos los distintos departamentos de inspección, eso en torno a lo que fue la reunión de ayer, en el día de hoy, agradecemos. Presidenta, porque queríamos saber eso, sabíamos que hay áreas que se van a coordinar reuniones con los nuevos jefes de unidad, pero todavía no estaba el cronograma, nos decían, o hay alguna área que ya tienen que... Bueno, mira, yo creo, digamos, en esta semana misma se va a hacer, de todas maneras, ayer ya estuvo Luis, ya tomó contacto telefónico Alejandro Paz que está en tránsito, estuvo el doctor Tocali que es quien está a cargo de todas las dependencias de inspección, y bueno, seguramente en la reunión también va a participar Defensa Civil, Bomberos, Guardia Urbana, porque la idea siempre, como siempre, es trabajar de conjunto, alcoholemia, operativo de tránsito, un poco todo lo que se viene haciendo propiamente en materias que son de competencia del municipio y que se hacen con apoyo policial, eso por un lado. Y por el otro lado, en lo que es hoy buzón de la vida, agradecer, porque bueno, hay gente de las vecinales, de distintas instituciones que siempre nos acompañan, Luis ahora, por supuesto, va hasta, digamos, lo que es en Rosario, el asiento de la Fiscalía Federal para dejar las denuncias y quizá Luis pueda tener alguna información respecto a operativos que se han hecho desde el Juzgado Federal. De todas maneras, ayer también recibimos a vecinales y vecinalistas del Barrio Norte, particularmente lo que es el vecinal Barrio La Loma, porque luego estuvieron recorriendo con Luis lo que es el Norte por los distintos hechos que hubo durante el fin de semana y la semana pasada que particularmente tuvieron lugar en el Barrio Norte. Entonces, bueno, siempre tratando de estar atentos y de pedirle refuerzos en aquellos lugares donde ha habido más hechos. Bueno, dejó planteada la inquietud la intendente, así que saludamos a Luis Leiva para que se refiera a esos temas. Sí, buen día, buen día a toda la audiencia. Sí, como complemento de lo que dijo Estela, también recorrimos toda la ciudad con las nuevas autoridades, también lo hicimos en el Barrio Digo, Barrio Las Piletas, que también hubo hecho la semana pasada, bueno, apuntándole al jefe más o menos los distintos lugares que hacen a la problemática del delito, el consumo de droga. Y en el día de la fecha, bueno, abrimos nuevamente el buzón en presencia de las autoridades, algunas de ellas que nos acompañan. Quiero destacar, bueno, por el Centro Económico, Juan Carlos Calderay, representando a la Cámara de Productores de Seguro. José Luis Gutiérrez, como presidente de la Asociación Civil Veteriana de Malvina, de Cañada de Gómez. Estuvo Emiliano Santini para recibir la llave y hacer la apertura el mes próximo, representando a la Cámara Joven del Centro Económico. Y nos acompañan en este acto Humberto Nocelli y José Brito, que son de la Asociación Ferroviaria Cañadense, el TREM. Bueno, el agradecimiento siempre a las instituciones que nos dan el marco de legitimidad para que podamos abrir, y a ustedes el periodismo, que siempre legitiman con su presencia de que este buzón, desde el día de febrero del 2010, que viene siendo abierto ininterrumpidamente y que no ha dado resultado, más allá que por ahí hay una leve merma, decía yo, y da motivo a distintas lecturas. Rápidamente puedo decir que muchas veces causa desazón en la gente, porque me lo dice en la calle, cuando no ve los procedimientos que se materializan después de la denuncia erradicada. Bueno, eso yo lo insto a que sigamos, porque la única manera de que podamos darle lucha es dándole continuidad a esta herramienta y seguir bregando para que las autoridades, tanto provinciales como las que tienen injerencia en el tema, que son muchas fuerzas federales, Policía Federal, Policía de Seguridad Aeroportuaria, Prefectura, Gendarmería, bajen la investigación los jueces para que hagan los operativos que la gente está reclamando y podamos sacar a la droga de Cañera de Gómez.